Contexto, te la meto sin pretexto Jajajajajajajaja xddd Estaba tratando de sacar a mi amigo de la friendzone Con un video hecho por Parasucrush Hablando de sus cualidades Ahora si comencemos Así pendejo, una carta pa' tu novia Este es un tutorial que... que ta chido Vale, 3, 2, 1, grabando Hola Laurita, quiero decirte que hoy en tu día muy especial Te quiero felicitar por tu cumpleaños Mierda, mi caca, cabrón Y la verdad, yo te quiero decir que... Bro, la cagaste, nos llama Laura y no es su puto cumpleaños animal Y no le dijiste nada de mi, pedazo idiota Laura, 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 Laura No, wey, ya, dime bien, wey, ¿cómo se llama, wey? Llama a Jessica Ok, ya, ya Vale, 3, 2, 1, grabando Hola Jessica Quisiera mamarte hasta donde lo sabe A ver otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Para me like, para me like, para me like, para me like, para me like De las madres, wey Muy gracioso, Benji, pero... Pero, primero, no se llama Jessica Animal Me dijo, wey, no, wey, tengo grabado, wey, tengo grabado, wey Tú dijiste que se llamaba Jessica, wey Sí, pero, pero solo dilo el resto, ya Ok, ok, ya, 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 perdón, 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 ya, ya, ya A ver, páramela, 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 la música, páramela No, 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 porque igual La música, otra vez desde el principio, es que para sentir la inspiración Ay, por favor Ya Hola Jessica, mi amor No le digas, mi amor Me gusta el corte boliviano, barra feruano, barra mexicano Vale, 3, 2, 1, grabando y no la acabes, estúpido Hola Shakira, quisiera decirte que Que hoy en tu vida Yo sé que Piquete, pues te fue infiel, pero yo estoy disponible en las 24 horas Vale, vale, 3, 2, 1 Y grabando, estúpido Habla Hola Jessica Yo sé que Que rechazaste a mi amigo el cubano Pero quiero decirte que Que te amo Que mierda, habla Dale, ya, ya puse la música, 3, 2, 1, grabando y no la acabes, pedazo de estúpido Dale, habla Hola Jessica Hola Jessica Quiero decirte que mi amigo te quiere follar mañana a las 11 Si quieres ir, confirmame con un like Besos en el anastas ¿Por qué haces eso? Eso es súper asqueroso Vamos a hacerlo bien ya Es grande Por la pasión de Cristo Hola Jessica Sé que rechazaste a mi amigo Mira, de nuevo, de nuevo Estúpido No, me estás haciendo No, tú la cagaste, eres un pendejo Ojalá y te mueras a tu pie en 3 carros y 3 camiones Hola Jessica Quiero decirte que mi amigo vino desde la isla de Cuba Combatió dragones Combatió tiburones Solo para tratar de conquistar a una dama tan hermosa como tú Solo te pido de mi mano Que por favor le hagas caso Que sean novios Cojan todos los días Tengan hijos Y que por fin le den la nacionalidad mexicana Te la dedico En nombre de tu Príncipe doble corset ¿Qué mierda? Es el puto peor video del universo Vale, ¿ya tienes el corte boliviano? Sí, míralo, míralo Dale, hermoso Bueno, ahora sí 3, 2 Y no la cagues, mierda En serio No, no sé Trollado, puto 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 Trollado, puto